Bambolet, 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 Loh, میرے ساتھ, bholet, ka naam, Bola ki mazti me mazti me ra gang busti me Par karrega har ek naya par honge hum kasti me Bola me ra maha kaal, iska apna hai khayal Bhagawan o ka hai Bhagawan, jushka kare bura hal Shiva Shambhu, Bambole 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 Lo me re saad bole ka naam, jab saad ho baba tu mhare Par karrega har ek kam, Bambole 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 Lo me re saad bole ka naam, jab saad ho baba tu mhare par karrega har ek kam Mahadev pashupati nandhi hai safari, Mahadev mi tairi ngay katshtu ko tumhari Uli ki isharao pe chalye dunia sari, Shambhu, Amarnath, Shibdamrudhari Vakto ka bhaagwan mera natiraj, Pura shansar ka, Tum ho maharaj maha ka Tumhaare bhe urho se dhuidudududududuFLi ji raahu, Sab guidance shambhu, Sab saap cár par shakhtu era peera hu, Bambole 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 Loh me re saad bole ka naam, jab saad ho baba tumhaare paharkan karrega har ek kam, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!